El día de hoy vamos a estar regalando iPhones para todos Si, 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 va a estar super cool, todo muy cool, todo muy real Todo es gracias a Chamax VIP, ustedes saben que es super pro También aproveché y compré el mío con el dinero de Chamax VIP Eso es mentira Apple siempre lo hace bro Pantalla de U-Drop, cámara dual, batería de 4000 mAh El mejor teléfono del mundo Creo que todos merecemos tener un iPhone, si o no Es por eso que hice este video y dije Bro, soy un poco solidario Sean todos bienvenidos a Si tengo fe, podré cantar Con la verdad Publicé en Twitter o X Que manden una foto con sus teléfonos porque voy a estar regalando iPhones Bueno, ¿están listos? Vamos allá Flavio, nuestro primer participante Este joven no tiene un iPhone Se lo merece Bueno, vamos a empezar con esto ¿Puedo observar que el tipo tiene un Galaxy Z Fold? Este programa es para pobres, ¿qué haces aquí? Un teléfono de alta gama, no sé qué hace buscando iPhones Creo que esa es decisión de cada uno No se puede regalar iPhones a leche, es imposible Cierra el puto hocico imbécil El tipo no me dijo qué color quería, pero no importa Si no te gusta lo puedes cambiar luego En la tienda Muy bien, vamos a recortar ¡Magia! Y si tienes un sueño Tienes que perseguirlo No importa si naciste pobre o, no sé En México, Argentina o Perú Si tienes Photoshop puedes hacerlo Me sorprende lo rápido que voy en esta mierda Mientras más lo deseas, más rápido llega Dios, tengo gripe y me estoy muriendo Pero nada me va a impedir regalar iPhones a los niños pobres Vámonos, ven aquí Reemplazamos el Galaxy Fold Chupa la Samsung Se ve más falso que las tetas de mi novia No tengo novia, chef No hay nada más reconfortante que ayudar a las personas Créanme Inténtenlo y verán Si siente algo en el corazón Ya saben chicos A partir de hoy Confíen en sus sueños y podrán tenerlo Alecheman, esa mierda se ve un poco falsa ¿Qué puta mierda dijiste? En 30 años de trabajo Nunca nadie me había faltado tanto de respeto ¿Quieres realismo, perra? Está bien A ver la puta boca Ya no sé cómo hacerlo más realista ¿Cómo dudan de mí si yo trabajo en Apple? Deberían mandarte a la cárcel por desconfiar de mí Mira Equilibrio de color Sé cómo funcionan estas mierdas Se le puede cambiar el color al iPhone Por el amor de Dios Tim Cook Entonces así es como hacen los iPhones hoy en día ¡Qué asco! Me gasto mil dólares en esta mierda por nada Y así de fácil es como las empresas nos roban Parece un iPhone de AliExpress No importa dónde viene tu iPhone No importa dónde vienes tú Lo importante es lo que quieres ser No tengas miedo No te preocupes Confía en mí Obviamente un iPhone es para tomarse fotos ¿Sí o no? Tienes que estar recontrafachera antes de eso Only close your eyes And let me do my shit Si tengo fe Podré cantar Bien Todos queremos tener el mejor teléfono Actualmente El Huawei Y7 Y lo lograste Escúchame eres valiente Si tienes fe Lo puedes lograr Y eso es lo que hacemos en este programa Cambiamos tu vida Desde el interior Tenemos a nuestra siguiente participante Dice que quiere tener un iPhone para sacarle fotos a su familia y a perritos No es que no tengas una perfecta cámara para eso Créeme que no Lo primero que tengo que decir es que es una excelente cámara Yo siempre quise una de esas Lo que no me gusta es que te hayas tomado una foto en el espejo Me ha ganas de vomitar Es porque estoy con gripe Vamos a quitar la cámara Voy a quitar la cámara porque ya sabes cómo es la gente Va a decir No, si ya tiene una cámara ¿Por qué le va a hacer un iPhone? Es que la gente es muy envidiosa Es una mierda la gente La gente es una puta mierda Rápido y buen recorte 10 soles Aquí está tu cámara Pero no quiero tirarla porque no sé O sea No sé reciclaje Voy a limpiar esto de aquí con la herramienta clonar Con esto clonaron a la oveja, Dolly ¡Dios! Memoria fotográfica Un buen chiste Espera Esto es como la mierda de los Escribitoilets, ¿verdad? Yo nunca me quedaría con la opción tan básica Quiero algo mejor ¿Cómo se llamaba la marca? Canon no, idiota Canon no ¡Wow! Se ve súper cool Listo, ya está ¿Ahora qué? ¿Qué cosa era lo que querías? Ah, el iPhone, es cierto Te explico Este es el color titanio natural Es, ah, una de las más populares Tiene cámara Microondas Ah, calculadora Creo que acomodarlo va a ser difícil No lo fue Y ahora tengo que recortar todos los dedos Y ponernos encima ¡Es la hora, es la hora! Casi seguro de que así no debería verse Todos sabemos que así no se sujeta un teléfono Pero Si lo giras justo así Ahora sí tiene algo más de sentido Espero nunca más verte en mi vida Listo es para conocer a mi siguiente participante Mi siguiente participante es ella Tiene un teléfono Samsung No conozco esa puta marca Tengo que decir que el cuarto es bastante estético Todo con la bicicleta y todo súper vintage No sé si está tratando de impresionar ¿Qué color de iPhone quieres? Si no existe lo podemos crear Me acabo de dar cuenta Que esto va a estar súper sencillo Lo pasamos aquí Y ya está Cualquier persona Lo dejaría ahí Yo quiero ir mucho más allá Si te gusta presumir tus cosas Lo vas a hacer en grande No temas Dios está contigo Es que todo el mundo presume sus iPhones en el espejo En fotos así estúpidas Tú vas a ir mucho más grande 3, 2, 1 Que empiece el bombeo Bad ending No encontré la manera de colocarle el brazo Lo que yo quería hacer era colocar su brazo súper grande Pero no hay manera de colocarlo bro Es como un tercer brazo ahora Y eso no es nada estético Y así es como los hombres despertamos todas las mañanas ¿Querías un iPhone? Tienes dos De nada De nada Créeme De nada Usualmente en Photoshop hacemos como que 3 participantes y así Si tienes que regalar cosas Tienes que regalarlas bien Es una especie de Enseñanza que quiero dejarles Entonces el día de hoy No vamos a cumplirle ni a una persona Ni a dos personas Ni a tres personas El día de hoy Le vamos a cumplir A cuatro personas Toma tu iPhone niña Toma tu iPhone Nunca había atendido A un cowboy Hola motociclista no te preocupes No hace falta de que me robes por favor Es más por ti voy a hacer algo mucho más especial ¿Te gusta el color negro titanio? 512 gigabytes Más grande que el culo de tu mamá Este trabajo Va a ser el trabajo más grande que he hecho en mi vida Así que por favor Paciencia Aló esposa mía Hoy no volveré a casa Tengo un trabajo que hacer Que te folle el vecino perra Deja de hacer huevadas Tenemos trabajo que hacer Son las 12 de la noche Edición pro Ok editando Así me gusta Así me gusta Mierda El Apple Car filtrado por fin Después de tanto tiempo de esperar Uff Cuanta innovación Me comentas por favor ¿Qué le pasó a tu cigarro? Esto es nuevamente innovación chicos Apple lo hizo nuevamente Te amo iPhone 15 Ahora me despiden Siempre miramos que tú Espera Trabajando Siempre dira Siempre dira